Las oficinas de encarnación y la cabecera departamental de registro civil de las personas atenderán al público normalmente el día jueves. Los funcionarios no se adhieren de momento a la huelga convocada. En realidad, tenemos tres sindicatos en el registro civil. Lo que refiere a nuestro sindicato, que es el SINOREC, no estamos en tratativa. Hoy precisamente se reúne con el ministro y por lo tanto no se puede llegar a huelga porque uno de los requisitos para eso es agotar la última instancia y el resultado de ser negativo para declarar una huelga. Y nuestro sindicato está con el ministro, están hablando, tiene, como ellos dicen, la mesa paritaria, están discutiendo el tema y por lo tanto yo no puedo adherirme. ¿Por qué? Porque, como le dije, por una cuestión legal, pero me informaron de que el otro sindicato, que es SINREC y SINOPREC, ellos están con los penitenciarios y ellos sí van a ir a huelga. Nosotros, por lo menos, vamos a agotar la última instancia porque tenemos promesa de que la cosa se va a solucionar. Entonces, estamos esperando y cumpliendo la parte legal. Venimos arrastrando este tema, estamos con salario, con sueldo ni siquiera mínimo. Hay compañeros que tienen que trasladarse de un lugar a otro distante, además de que estamos pagando nuestro propio alquiler y muchísimas cosas más. El sindicato SINORREC aún no se adherirá por cuestiones legales, ya que deben agotar primeramente todas las instancias legales para tomar la decisión de sumarse o no a la huelga prevista por 30 días.